A ti que me diste tu vida, tu ser y tu espacio A ti que en tu vientre llevaste dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca, día frío, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser y mis victorias A ti mi respeto, señor, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Y siempre con poca presencia constante en mi mente Y para no ser tanto alarde de esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Mi madre Muy buenas noches Y de aquí para dedicar, pues, ya que se acerca el Día de la Madre Para ese ser querido tan especial El María Sierra de México, pues, se hace presente en ese día Así estamos para hacerles llegar a cada uno de nuestros clientes Estas serenatas virtuales Para que nos puedan conectar Y estaremos a la orden En el 9331-98459 Para aquel ser querido Para el novio, para el padre Para todo tipo de eventos En estas serenatas virtuales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!